Ya se investiga el supuesto levantamiento de una mujer, que de acuerdo a diversas versiones ocurrió el pasado 25 de julio en un paradero cercano al Parque de San Martín, señaló el titular de la Fiscalía General del Estado, Arturo Ambrosio Herrera. En entrevista mencionó que por el momento no se puede hablar de que haya sido un secuestro, pero confirmó que sí hay una denuncia a la cual se le ha dado puntual seguimiento. Hay una denuncia que la Fiscalía le ha dado seguimiento, pero que fue precisamente de Sevilla Sábana, de hechos tipo los que se narran. Sin embargo, dado a que fue en un lugar público hasta ahorita nuestra agencia estatal de investigaciones, a pesar de que ahí en esa área suelen haber gente comúnmente que repiten su estancia ahí, no ha encontrado ningún dato de lo que se ha señalado. No lo estamos subestimando, pero al ser un hecho que en cierta forma nadie presenció, nosotros tenemos que realizar una serie de diligencias. Estamos realizando esa serie de diligencias porque no me parece correcto el lanzar una alerta sobre algo que no esté investigado y corroborado. Eso sería irresponsable de mi parte. Tengan por seguro que si hubiera algo, se dirá. Gracias. 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 Gracias.